Ahí suena algo y no es hielo ¡Ay! ¡Algo negro adentro de la bebida! ¡Ay no! ¡Por Dios! ¿Qué es? ¡Ah! Miguelillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Oigan, hay una locura desatada en todo el internet Gracias a Intensamente 2 Y es que, cómo no, si es una película tan, tan hermosa A mí me encantó, la vi hace un poquito y la verdad que fascinada Mis personajes favoritos son Ansiedad, Furia y Alegría Siento que soy una mezcla de los tres Déjame allá abajito en los comentarios cuáles son tus personajes favoritos Y si ya la viste Y si no la has visto, de verdad te la recomiendo al 100% Y hace un par de días, mis amigas Dipsy y Annie Me retaron a comprar la cajita feliz de Intensamente 2 Porque sí, obviamente McDonald's no se puede quedar atrás con todas estas tendencias Y ya la pedí, miren, por aquí tengo esta bolsa que me acabó de llegar de McDonald's Así que vamos a abrirla Pero antes, tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los tres videos que subo a la semana Todos los lunes, miércoles y viernes Además que subo shorts todos los días Y si quieres convertirse en un diablillo de corazón Es muy fácil, solo tienes que darle click al botoncito de unirse Ahora sí, vamos a abrir esta bolsa Déjenme decirles que esto está bastante pesadito Así que creo que aparte de la cajita feliz Trajo algo más Y está bien sellada Así que vamos a reglar con mi cuchillito A ver Listo Ok, sí hay varias cosas Vamos a sacar primero la cajita feliz Mírenla Es demasiado hermosa, ok Y aquí está la primera cara de la cajita feliz Me encanta, es muy bella No están todos los personajes, pero sí la mayoría Aquí está tristeza, alegría, desagrado, envidia, ira y vergüenza Aquí dice intensamente o lo que viene siendo inside out Que es intensamente 2 en inglés Y dice que solo está disponible en cines Y en esta cara de aquí vemos ansiedad Está sobre una silla o algo Y aquí brilla, no sé si tiene que ver con el juguete Yo me imagino que sí Y por aquí están medio escondidos otros personajes Por aquí está tristeza, aquí está Frank y Dave Y miren en estos doblajes también está envidia, disgusto Y me imagino que así son tal cual los jugueticos de cada uno de ellos De este otro lado pues tenemos la sonrisa de McDonald's Me encanta Por aquí está nuestra alegría Que sé que muchos de ustedes la adoran Pareciera que le estuviera saliendo una especie de disco aquí abajo No sé si alumbra o algo así Ya me muero por ver el juguete Por aquí está aburrimiento, temor Y a ver qué hay escondido por aquí Bueno, los otros personajes Furia y vergüenza Y básicamente así es toda la cajita por fuera Y ahora vamos a sacar lo que queda aquí en la bolsa ¡Ay! Esto se botó, está todo mojado ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Miren! ¡Es rojo! ¿Qué es eso? ¡Una bebida! ¡No! ¡Ay! Se me botó un poquito en la bolsa ¡Qué desastre! Yo, si no hago desastre, no soy yo, ustedes saben Yo nunca había visto esta bebida en McDonald's Seguramente es nueva Miren qué roja es Y tiene como una especie de malvaviscos arriba ¡Qué loco! Me muero por probarla Pero no trajo pitillo, no trajo popote ¡Déjenme a buscarlo! ¡Ajá! Vamos a ver Cómo sabe esto A la cuenta de 1, 2 y 3 Ya va ¡Ay no! Es súper rara el sabor Es una mezcla de dulce con picante ¡Qué rara! Nunca había probado algo así antes ¡Ay no! Se pasaron ¡Ah! Esta bebida posiblemente sea de furia Creo que los dulcitos son los malvaviscos En veras sí tiene un buen sabor Pero está raro, está diferente ¡Ay no! McDonald's y sus bebidas raras Ahí suena algo y no es hielo Mira, ahí se ve algo ¡Ay! ¡Ay! Algo negro adentro de la bebida ¡Ay no! Por Dios ¿Qué es eso? ¿Será una cucaracha? ¡Ay no! Tengo que vaciar esto ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Ah! Ok, vamos a abrir esto ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Qué loco! ¿Qué tendrá adentro? ¡Ay! Tengo miedo Sí, como pueden ver Es una especie de granizado Tiene bastante hielo ¡Miren! Miren, ahí se ve algo ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡Ay no! ¿Qué es eso? A ver ¡Ay no puede ser! ¡Es una figura de temor! ¡Ay no! ¡Está muy hermosa! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡No! Ya entiendo por qué tiene esa cara de susto Metido ahí en una bebida tan fría En una bebida de furia Ok, me encantó este juguete sorpresa Adentro de la bebida Por aquí le quedó un poquito de hielo Yo soy fanática de los juguetes sorpresa Así que amo que haya venido esto Y miren, ya lo lavé Y así quedó Temor sobrevivió Ahora sí, el momento más esperado Vamos a abrir la cajita A ver... ¡Ay Dios! ¡Ahí se ven muchas cosas! A ver, vamos a sacar lo primero que toque ¡Ay! ¡Los Nuggets! Vamos a abrirlos ¡Ah! ¿Qué? ¡Miren ese color! ¡Ay no! Están de color verde Espero que no estén dañados Porque el color verde en comida Es como sinónimo de podrido De que está descompuesto Aunque... ¡Ay! ¡Huelen a Nuggets! ¡Ay! Díganme quién no ama el olor de Nuggets de McDonald's O sea, huelen riquísimo Pero están verdes Me huele que esto se asemeja como a desagrado Que es la de colorcito verde ¡Ay! Bueno, vamos a probarlos Espero que estén buenos ¡Ay! Mírenlos así Ok ¡Mmm! Están súper, súper ricos Son unos Nuggets común y corrientes Estos Nuggets de desagrado Saben divino ¡Ah! ¡Mmm! A ver ¿Qué más trajo esto? ¡Ay! ¡Unas papitas fritas! Pero versión mini, mini Están súper chiquitas Aunque Son de un color diferente Son como naranjas No son amarillas como las papitas fritas que conocemos normalmente Miren, sí Están pintadas como de naranja Yo creo que estas papitas fritas son de ansiedad Bueno ¿Será que si me las como me da ansiedad? Espero que no Porque a mí me encantan Estas Las papitas ¡Mmm! Pero tienen un sabor completamente diferente Es como que las sazonaron No sé Le echaron condimentos Están ricas Pero están diferentes Siento que he sacado muchas cosas Y esta cajita feliz Todavía está pesada Así que vino potente Me encanta Vamos a ver ¿Qué más? Esto es lo que creo que es ¡Sí! ¡Una hamburguesa! Bueno Según yo Cuando te vienen Nuggets No te vienen hamburguesas Y cuando te vienen hamburguesas No te vienen Nuggets Pero esta parece que vino premiadísima ¡Ay! ¡Qué rico! ¿De qué será esta hamburguesa? ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Miren eso El papel está Pegado a la hamburguesa ¿Por qué? ¡Uy! No entendí eso ¿Qué es? ¿Un chicle? ¿Un chicle azul? No entendí No entendí ¿Qué es esto? Pero le quito un pedazo A mi hamburguesa Seguro tristeza Estaba aquí adentro Pero se derritió A ver Parece ser Una hamburguesa De carne Común y corriente Aunque un poco triste O sea Literal No le pusieron Absolutamente nada Esto me recuerda Al video que hizo Seika De comida real Versus comercial Definitivamente No se parecen nada A las de la foto Pero bueno Voy a darle un mordisco Igual Está rico Y llegó el momento Creo que el más esperado Por ustedes Y por mí De saber Qué juguete Me tocó Qué personaje Me salió Aunque ya Tengo que decirles Que aquí estoy sintiendo Dos cositas No sé si el juguete Viene dividido en dos Pero bueno Voy a agarrar La bolsa más grande Que es esta Creo Ay miren Me salió aburrimiento Ok La verdad Creía que me iba a salir Otro Menos este Pero bueno Todos hemos sentido Esta emoción En algún momento De nuestros días Además que el color morado Es súper hermoso Así que Vamos a armarlo Miren el empaque Está muy hermoso Tiene la forma De una cajita feliz Y aquí abajo Dice Enui Que es El nombre Como tal De aburrimiento Así que Nada Vamos a abrirlo Tiene hasta instrucciones Y todo Así que Creo que Nos va a tomar Un poco de tiempo Uy Creo que Sin querer Abrí esto También Ay ¿Qué es esto? Trajo Unas tarjetitas De Enui Siendo Enui Y por la parte De atrás Ay Está la cara De Riley Muy aburrida La verdad Por aquí Tenemos Esta piecita Que tiene Como una palanquita Aquí que se jala Y finalmente Aquí tenemos A Enui Es muy Hermoso Me encanta Es un plástico Transparente Y pareciera Como que brillara Qué lindo Esta es La A Así que Vamos a pegarla Primero Que va Aquí Y esta De Enui No dice Dónde pegarla Así que Voy a ponerla Aquí Y esta Aquí Ok Ahora sí Vamos a armarla Según yo Esto va Aquí Así Ahora Yo creo Que esto Va aquí Adentro Pero A ver Como funciona Así Ok Es como Un lanzador De tazos Se supone Que si yo Le pego A alguien Con este Tazo Lo voy A poner Aburrido La verdad Me encantó Está muy Idéntico Al personaje De la película Pero ahora Sí Vamos Por Lo último Que está Aquí Adentro De la Cajita Que es Una Bolsa ¿Por qué Que la bolsa No está Transparente? Esto está Raro Normalmente Todos los juguetes De la Cajita Feliz Si vienen En una Bolsa Es Transparente Esta bolsa Es naranja ¿Será que Viene Ansiedad? Ay Dios Mío Ojalá A ver ¿Qué es? Ay Esa Alegría Miren Qué Bella Me Encanta Está Muy Hermosa A mí Demasiado Este juguete Extra Que trajo Diablillos Espero que Les haya Encantado Este video Y déjenme Allá Abajito En los Comentarios Si les Gustaría Que Abriera Un Peluche De Intensamente Pero De La Deep Web Así Que Comenta Cual De Estos Personajes Te Gostaría Que Comprara Su Peluche Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Los Amo Muchísimo Bye Bye